Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Señores, bienvenido a Análisis Jocoso. El jefe, el jefe, tuve bien compromisos en el día de hoy, pero aquí tenemos a mi querida y amiga Lluvia Correa. Lluvia Correa, Lluvia Correa, ¿cómo está usted? Ónchale, me tenían como media bota y dije, vean, ¿qué es lo que están pasando? Ay, que están grabando sin mí. Ónchale, vale. No, pero todo bien, todo tranquilo, gracias a Dios, de vuelta aquí para ponernos en onda y hablar de lo que está en la palestra pública, porque para eso estamos aquí, para hablar sin responsabilidad. Lluvia, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo ha pasado estos días? Todo bien, todo bien equipo, metiendo mano como siempre, trabajando mucho y darle las gracias siempre a todo el público de Tubera, de Ibeci Tubera, Lluvia. Porque está habiendo, está habiendo algo de Tubera Lluvia ahora. Dale las gracias siempre al público de Análisis Jocoso, de este video y de su opinión en los comentarios. Señores, ustedes saben que esta semana empezó nuestro Manolo Zuna con su programa El Show Perfecto. Vamos a ver la promoción del Show Perfecto, mírenla ahí. Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Acaban de ver la promoción del Show Perfecto, ya ustedes lo saben, a las 12 del día. Apoyen a nuestro hermano Manolo, está muy buena. Vi una entrevista muy dura de Irving Alberti, muy dura. Así que el programa está chulísimo, desearle mucho éxito a nuestro Manolo Zuna. Y saludar a mi hermano y amigo Freddy Fragancias, el más duro en Fragancias allá en Estados Unidos. Y a Miguel Álvarez, que lo amo y lo quiero, el Álvarez está ahí. Mi lluvia correa ahí, chulo güey. Ustedes saben que esta semana, esta semana empezaron nuevos proyectos. Esta semana empezaron proyectos que uno dice, coño, la farándula se está moviendo. Y me interesa saber la opinión de chulo güey de cómo él ve el programa Los Hediondos y cómo él ve la nueva temporada de Sin Filtro con estas mujeres. Un análisis general de cómo él ve estos dos proyectos y qué él piensa de los proyectos. Déjale, chulo güey. Lluvia, ve dando tu opinión, que el tripo de aquí me está dando problemas. Lluvia, digo usted. Mira, en cuanto a los hediondos, sí tuve la oportunidad de ver ayer el episodio del gran opening. Y tú sabes que me llamó poderosamente la atención. Es que Jarlénis, Jarlénis Vargas, o sea, yo estoy totalmente sorprendida con el talento de esa niña y cómo se pudo desenvolver durante todo el programa. O sea, la chamaquita metió mano y mira que viendo lo que ella hace en redes sociales versus lo que estuvo haciendo en radio, para mí, que fue la primera vez que él había haciendo eso, no sé si ella ya tiene experiencia. O sea, yo estoy sumamente sorprendida, sumamente sorprendida. La chamaquita metió mano como es. Sentí otros talentos un poco redundantes, hablando siempre de lo mismo. No vi nada nuevo en Mami King, a pesar de que es figura. Ahora sí, lo único que digo es que si se va por el foco de lo de esa chica y el Elvin, lo veo muy bien. O sea, como que son sangre nueva y lo vi bien. Hay que darle un poquito más de tiempo, ¿me entiendes? De a ver cómo la cosa fluye y eso, porque es día uno y uno no puede partir de un juicio por solamente un solo programa. Pero sí hay que darle su tiempecito y esperamos de que puedan salir a flote con eso. Yo lo voy a ir, diga usted. Bueno, comenzando con el equipo de Sin Filtro, lo veo bien, un tro de víboras en ese programa. Santiago inteligentemente siempre removiendo la mata para que su programa no canse. Independientemente de que sin filtro estaba dando los números antes de que llegara enero. Entiendo que fue bien la movida y la estrategia que utilizó a la hora de publicar la foto. Si se fijan en la foto que se hizo viral, no estaba Robert Sánchez. Entonces, ¿entiendes? Para que la gente pensara que era un programa nuevo que venía. Y no, era el mismo Sin Filtro, donde simplemente hizo una reestructuración. Y Robert Sánchez estaba ahí detrás de cámara, como hilo conductor, el mejor del país. Con relación al programa nuevo de Los Ediondo. Yo, no sé si era Manolai que estaba en un análisis o cosas que hicimos hace un tiempo, donde hablamos de ese programa. Y yo dije, porque creo que Manolai dijo, como que era algo nuevo, diferente. Y yo dije que para mí iba a ser más de lo mismo. Al final iba a ser un programa de farándula y el tiempo me dio la razón. No estoy diciendo que el programa es malo, no. Pero es más de lo mismo. Eso es farándula. Eso no es nada nuevo. Eso es lo mejor del mundo, Nabil, con su programa. Independientemente de que se llenó de odio conmigo. Me dio un faro de Instagram, no sé por qué. Pero lo deseo a lo mejor. Lo veo un poco asustado. Lo veo como presionado, Nabil. Santiago está ahí detrás de cámara como intercediendo. Porque realmente por ahora no lo veo como acoplado. No lo veo haciendo su trabajo de ser hilo conductor de ese programa. Y nada, desearle lo mejor a Nabil que se suelte. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? O sea, anoche a él le hicieron una entrevista en el teatro del mismo equipo desde Último Minuto. Y una de las preguntas que le hicieron es cómo él se sentía con el desafío de ahora de los hediondos. Y él mismo expresó de que era un poquito difícil porque él siempre ha estado como de segundo. Que alguien se la picha, él batea. Entonces se entiende de que es un desafío, pero sí le auguro de que esperemos de que él pueda salir de su zona de confort y poder hacer lo que se espera. Porque obviamente es algo diferente para él. Y ningún edificio se construye por el techo, señor. No, lluvia. Recuérdate, lluvia. Tenemos que darle par de días, mis reyes. Lluvia. Él viene de Alofoca Radio Show, el programa número uno. Mi amor, te estoy diciendo, te estoy diciendo palabras que dijo él. Esto no lo estoy diciendo yo. Sí, pero no estoy de acuerdo con eso. Usted viene del programa número uno. Donde es el programa más visto, no solo en República Dominicana. ¿Entiendes? Se supone que la presión usted la votó hace rato. Usted no tiene dos días en Grande Liga. Tú no me puedes venir a mí de Alofoca Radio Show. Dique a un programa nuevo. Porque usted se da la cabeza de que usted tiene presión. Usted tiene que batear inmediatamente. Yo no estoy de acuerdo contigo, mi amor. Porque ningún edificio se construye por el techo. Todo es un proceso. Incluso hasta para grandes profesionales. Lo que pasa es que él no tiene todavía la experiencia. Hay que le hacía opiniones ya. Se va haciendo al paso. Pero la muchacha está muy bien. La muchacha está excelente. Y Elvin también. Y yo creo que Mariachi encajó perfecto en ese equipo. Pero nada, que rompa y haga lo que yo entiendo. Esa va a ella de ellos. Mira, yo fui a una empresa hoy en la mañana. Y había un letrero grande que decía ambiente laboral tranquilo. Y había una foto de Sandra y de Carlos. Yo no entendí. ¿Qué era eso? Eso te iba a decir. Pero primero, antes de hablar de que la vía te la bola antes de esta mujer te la bola el diablo. Ustedes saben que el programa hay que buscar los views como sea. Hay que buscarlo donde sea. Cuando una plataforma está sonando, las otras le entran. Y Verónica Batista y Amelia Alcántara le entraron a Caro. Y vamos a ver primero el video de por qué ya le entraron a Caro. Mírenlo ahí. Todavía agarra y muestra todos los videos. Ella sube una foto con una canción de Grace y yo la salgo a buscar. Yo sí, yo le doy. Tú ságanme porque la burla no son buenas. Oye, Amelia Alcántara salgo a buscar. Ahí vieron el video. Ellas dicen que si fuera ellas, que Caro Brito le hubiera hecho todo lo que hizo, ellas le hubieran entrado donde quiera. A mí me gustaría saber, Chulo Güey, ¿qué usted piensa de eso? Porque ella está diciendo ahora de eso. ¿Usted cree que eso es envidia? ¿Usted cree que ella está buscando sonido con el otro programa para crear un match? ¿Qué usted piensa? Verónica es la menos indicada de hablar de problemas. Aunque antes de iniciar conmigo, con mi opinión. Yo creo que ese video es viejo, ese video, pero. Sí, es un poquito viejo. Sí, es viejo ese video. Ya que vamos a hablar del tema. Verónica es la menos indicada de hablar de problemas, de dar golpes. Porque en un momento se hizo viral un video donde vimos a Mami Jordan, que esa sí es guapa. Mi amor. Que le tocó, se desmontó de su vehículo, con un bate en la mano. De calza. Que lo desmonta, te salga ahí. Y ella no salió. Entonces tú no puedes venir ahora, para buscar a Viui, para venderte como la más guapa. De que si fuera a ti, que te hubiesen hecho eso. Tú le hubiese dado problemas, que hubiese salido a buscar. Usted no hubiese salido a buscar a nadie. Porque a ti sí te salieron a buscar. Mi amor, pero una loca. Tú nada más tenías que abrir, tú nada más tenías que abrir, abrir la puerta de la jifeta tuya. Y te iba a encontrar con la que te andaba buscando. Si tú fueras guapa, como tú vendiste ahí, Verónica, te hubiese desmontado el vehículo. Así que tú eres la menos indicada de hablar. Pero entiendo que hay que buscárselo a Viui como sea, porque sin filtro, con esa reestructuración que hizo, hay problemas, señor. Hay problemas. No es lo mismo llamar al diablo que sacarle una silla para que se siente. Oíste, oíste, mi amor. Una loca de calza, con un bate, a deshora, hasta el mismo Satanás se esconde, mi rey. Oíste, eso. Mami Jordan, hay que tener miedo, porque mami Jordan no está en vivo. Mami Jordan está en resolver situaciones, ¿me entiendes? En eso es que ella está. En cuanto a los otros, mira, yo voy a decir algo, Manolai, aquí. Y yo sé que en el fondo tú sabes la verdad, pero tú sabes por qué ellas están ahí sentadas trabajando tranquilamente. Te voy a decir algo. Ella es lo que está protegiendo la carrera de ese muchacho, porque esa relación, según yo he escuchado, hace mucho que se acabó. Y hace mucho tiempo, según he escuchado, yo no tengo ni una sola prueba de eso. Esa muchacha, según tengo entendido, comenzó una relación con otra persona. Aquí lo que están tratando de evitar es de que no se repite el caso de Mozart la Parra, que no volvió a pegar ni un rosario, después de que lo dejó esa muchacha. Están protegiendo la carrera, están protegiendo su imagen, están protegiendo su familia, y eso yo no le veo mal. Y por eso, hoy en día, ellas dos están sentadas ahí. Esto es dinero y negocio. Miren, pasó una situación, ya en el otro video vamos a dar más detalles de eso, pero pasó una situación con Donati y Papera. En una fiesta, ellos le entraron a yelazo y a botellazo a Papera sentada. Vamos a ver el video. Miren el video ahí. ¿Qué pasa? Donati dice que él había hecho siete fiestas con ellos y el problema, dice Papera, que no es con Donati, sino con el equipo. Pero eso de estos no, señores, que afuera de la discoteca la policía llegara porque ambos equipos estaban entrando, Papera pide excusa. Pero me interesa saber, chulo güey, ¿usted cree que está bien que estos artistas, discos urbanos, influencers, le estén dando este tipo de espectáculos en discoteca? Y más por una mujer, que aquí todo el mundo sabe por quién es que le están peleando. Yo creo que ellos pusieron un huevo, un huevo de aventura a ambos, porque ese marketing que es real, o sea, lo de ellos de verdad, le estaba funcionando y se estaban buscando dinero los cuatro. Cuando digo los cuatro, Donati, Papera, Chupamela y señor Jiménez. Lo estaban contratando a ambos como host, a señor Jiménez y a Chupamela como host y como artista a Papera y a Donati, también a Papera como host. Entonces eso le estaba funcionando y se estaban buscando mucho dinero, porque eso era flyer y flyer que yo veía en las redes sociales. Si ellos fueran inteligentes, eso se debió de quedar ahí para seguirse buscando dinero. A la hora de que esto pasa a lo personal, señores, ya la discoteca lo que van a hacer es que van a dejar de contratarlo, porque ningún propietario de discoteca quiere problema en su en su en su club, porque ya eso es lo que hace que le deja pérdida a ellos. A ellos vi que la discoteca hubiera hubo muchas personas que se fueron sin pagar muchos clientes. Entonces para mí eso fue un huevo que ellos pusieron porque eso le estaba dejando dinero y le estaba funcionando. Todas las páginas estaban publicando los flyers y el show que hacían ellos cada vez que se encontraban en una discoteca. Yo creo que pues le faltó madurez a ellos ahí. Dígale, Lluvia Correa, ¿usted cree que este show mediático, este lío hasta la policía llegó? ¿Usted cree que eso le conviene? Yo lo voy a decir que no, porque van a perder lo que estaban haciendo, que dinero. ¿Usted piensa lo mismo que usted piensa? Claro, o sea, obviamente eso no le suma, eso le resta. Tú sabes que el único, el último party que yo recuerdo y que de música urbana, que se armó un lío, fue con un pana que le decían bola 8 por aquí, por la carretera Mella, cuando se hacían, cuando se hacían problemas de verdad en el túnel, ¿verdad? O sea, ya eso no se usa, está haciendo de qué problema. Sí controversia y ese tipo de cosas, pero ya cuando hay ese tipo de agresiones, señores, eso les resta. Y lo que le da a pensar al público es, cóchale, pero ¿será por esta muchacha? ¿Será por esto? ¿Será por lo otro? ¿Qué es lo que está pasando? Para mí eso no está. Cuando usted pone en peligro la integridad física de una persona, eso no le suma en ningún lado. Tienen que dejar eso. Estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que ya ese show se le está acabando. No sé si van a seguir peleando ellos, degradándose por ahí. Él pidió excusa, papera, al equipo de Donati, no a Donati, porque el problema no fue directamente con Donati, sino con el equipo. Porque ellos comienzan a bociarse, a decirse vaina y a joder. Y eso crea un ambiente de tensión. Y yo creo que ya eso lo han sacado bastante. Tienen que soltar esa vaina en banda y eso no le deja nada. Señores, a Doni, que tenemos un tiempo que hemos visto como que la carrera de Doni no está como en el mejor momento. Ustedes saben que Doni estaba en una vaina que era el más solicitado. Hemos visto que está tranquilo, que está haciendo sus eventos, pero no con la magnitud del principio. Compró una casa en casa de campo. Y yo le pregunto a Chulo Güey, ¿dejan tanto dinero, una vaina de tocar fiesta, para comprar una casa en casa de campo? Porque lo mínimo que te vale una casa ahí son dos y tres millones de dólares. Coño, Chulo Güey. Tú sabes, tú sabes, pues me gustó, Manolás, esa entrada, ese tema que pusiste ahí de Doni. Porque es real lo que tú dices, que últimamente a Doni no le está yendo bien. Ya no vemos el sonido que tenía tiempo atrás. Pero ¿qué pasa? Yo noto a Doni inteligente y bien asesorado. Me explico. Muchos artistas urbanos, muchos influencers, comunicadores que han conseguido mucho dinero, lo malgastan. Y cuando su popularidad baja, al final vemos, comediante también hemos visto, que andan dando pena y dando lástima en las redes. Con una sola olla. O sea, a Doni, inteligentemente, que para mí lo están asesorando o está leyendo libros, el pana. Lo que está haciendo es que está invirtiendo su dinero para que mañana no digan él era, sino él es. ¿Qué pasa? Su popularidad se mantiene intacta, pero su sonido ha bajado mucho. Ya no se escucha a Doni por parte. Independientemente de que él está recogiendo, él está haciendo mucho show, soldado, todo. Se está buscando mucho dinero, pero se está asegurando. Yo creo que las inversiones que él está haciendo las veo correctas, porque la pegada no es eterna, señores. Las pegadas tienen altas y tienen bajas. Y llega un momento que tú bajas y más, nunca te vuelves a pegar. Así que le doy un día a día lo que está haciendo, invirtiendo su dinero y asegurándose. Lluvia, ¿qué usted piensa de esta casa? Vimos un contrato. Todavía no han tirado la foto de la propiedad, pero una propiedad en casa de campo. Ahí lo mínimo, esos millones que se hablan ahí. Chuloway hace un planteamiento que me gustó de hacer inversiones para él asegurarse su futuro. Pero usted entiende de que él ha conseguido el dinero suficiente para hacer este tipo de inversiones o fue que lo cogió fiado. ¿Qué usted piensa? Bueno, ya este juego queda quien sabe hasta dónde se han robado. Y realmente no tengo ninguna base sólida para hablar de eso. Pero sí lo que se ve desde afuera y lo que todo el mundo puede asumir es que se está haciendo una inversión. Ya sea que la sacó con préstamo, ya sea como sea. Él tiene una visión a largo plazo. Lo que se está hablando, lo que él está haciendo y lo que dijo Chuloway es que ahora mismo las pegadas son muy efímeras. Y estamos en un mundo ahora mismo en donde una canción sale hoy o tú tira un clip hoy y ya a los tres días hay alguien nuevo y ya nadie está hablando de ti. O sea, las pegadas ahora están subjetivas a controversia. Y como Adonis no es de eso, yo entiendo que lo que él está haciendo es asegurando su futuro. Para mí está muy bien. Manolai, con respecto a lo que tú preguntas, antes de que respondí eso, de que si él cogió un préstamo, si él ha producido dinero, todos sabemos los shows que él ha hecho, los teatros que ha llenado varias veces soldados. Aquí llena el Palacio de los Deportes. Él se ha buscado mucho dinero, aparte de los negocios, los buenos negocios. ¿Qué ha hecho? En un momento firmado con la compañía de Farruko. Yo creo que sí, de que él se ha buscado dinero suficiente para invertir a ese nivel. Yo creo que él ha hecho grandes cosas. Lo único que nunca estuve de acuerdo es que él se desenfocara de ser DJ y quisiera incursionar en cantante. Porque la gente lo aceptó de una manera. Él ha intentado. Él tiró una canción con Flo 28 cuando Flo 28 estaba matando y no pasó nada. Ha tirado una canción recientemente con el Rubio de la Cordillón y fíjense como Zuna graba con el Rubio y está sonando en todos lados. Pero esa canción con Chimbala y él y Adonis no la sentimos. No sabemos. Entonces yo creo que él debe enfocarse más en seguir haciendo eso. En vez de estar jodiendo, él puede hacer semanalmente, chulo güey, una vaina de bachata, pero grabando en un sitio. Es mucho más diferente que la gente lo disfrute. Pero nada, señores, hasta aquí análisis de Ocoso 1, 1, 1. No se pierdan el análisis de Ocoso 2. Así que ya ustedes saben. Vamos allá.